Bueno, muy buenos días para todos, que los encuentren muy bien a todas nuestras empresas, parques industriales y zonas francas. Bienvenidos a nuestra tercera sesión y que hoy vamos a tratar todo el tema de beneficios tributarios y revisión de la herramienta Access to Finance. La sesión del día de hoy la vamos a dividir en dos partes. En la primera y ya le doy la bienvenida, vamos a tener a la experta Olga, sí, Olga Bedoya, la cual, un momento acá, no puedo dar la situación. Primero que todo, Olga, muy buenos días. ¿Cómo estás? Hola, Oscar, buenos días. Buenos días para todos. ¿Cómo están? Bueno, Olga es ingeniera ambiental con un MBA en sistemas integrados de gestión, gerente técnica y es la socia fundadora de la empresa Ambiental Mente. Sí, es firma de constructoría ambiental. Ella cuenta con más de 20 años de experiencia en temas asesorando a los sectores públicos y privados en temas de incentivos tributarios, en temas ambientales, economía circular, producción más limpia y además actualmente trabaja como docente universitaria en temas de ciencias ambientales y es coordinadora de programas de educación ambiental. Entonces, la primera parte del día de hoy, Olga nos va a hablar todo el tema de los beneficios e incentivos tributarios a los cuales ustedes no pueden aplicar con los proyectos de los cuales ya han venido trabajando, que han venido muy juiciosamente ya haciendo la formulación y de todo el proceso que llevamos hasta ahora con estas capacitaciones en formulación y en aplicación a financiación. Y ya en la segunda parte vamos a hablar un poco de esa herramienta que tratamos en la última sesión, que era esa herramienta Aps to Finance, en la cual están consolidados todos los mecanismos, ya sea de deuda, fondo de capital, subvención que tratamos de una manera inicial, sí, la sesión pasada, pero que ya vamos a ver esa herramienta que nos va a servir para saber cuáles son los mecanismos más adecuados. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Olga para que iniciemos con nuestra primera parte de la sesión del día de hoy. Gracias, Oscar. ¿Me permites compartir pantalla, por favor? Claro que sí. Ya te doy exceso, Olga. Listo. Gracias, Juan. En teoría la estoy mostrando ya, no sé si la ven. Ahí ya le estamos viendo. Sí, perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, tengo una horita para hablar de esto, ¿cierto, Oscar? Sí, es una hora, es una hora, claro que sí. Listo. Perfecto, muchas gracias. Bueno, cuéntenme cómo manejan el formato. Vamos a, abren micrófono y preguntan, o guardamos preguntas y las hacen por el chat, como quieran, quiero, no tengo problema. No, vamos avanzando y si vemos una pregunta que es pertinente en el chat, la hacemos y si no, las dejamos ya en las preguntas al final. Listo. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Entonces, les voy a hablar de los incentivos tributarios a la inversión ambiental, específicamente a inversiones que demuestren que tienen un beneficio ambiental. Incentivos tributarios que tiene el gobierno nacional desde hace muchos años, desde 1992, 1998, que vienen reglamentándose cada vez más. Y aquí, pues, como antes de que me hagan esa pregunta, con la reforma tributaria que hoy se está estudiando en el Congreso, estos artículos de los que yo les voy a hablar permanecen. Listo. O sea, no nos los van a mover, por lo menos en el borrador que están estudiando. No creería uno que si en el borrador que están estudiando no están para modificarse, pues que en la definitiva queden modificados. Cierto. Creeríamos que permanecen. Además, es una forma de Colombia poder también llegar a esas metas de reducción de carbono y de cumplir nuestros objetivos de desarrollo sostenible como país, poder tener todavía estos incentivos a las inversiones que tengan beneficios ambiental. Quiero entonces primero darles una presentación breve de nuestro equipo de Ambientalmente. Nosotros somos, como dijo Óscar, una firma de servicios de ingeniería ambiental. Estamos con capacidad de operar en el territorio nacional. Lo que hacemos es operar la gestión ambiental en la industria manufacturera y apoyamos algunos estudios, algunos trámites, entre ellos los incentivos tributarios. Somos un equipo, como les digo, interdisciplinario. Hoy por hoy estamos ya atendiendo del orden de 110 compañías en todos sus asuntos ambientales. Somos un departamento de gestión ambiental vía outsourcing. Nuestra metodología es fundamentada en esta ruta de sostenibilidad que creamos, que denominamos la ruta de la sostenibilidad fundamentada en el pilar ambiental. Ese pilar ambiental lo abordamos inicialmente desde la gestión del riesgo. Una gestión que nosotros buscamos siempre priorizar el acompañamiento de los asuntos legales y obligatorio cumplimiento para con ello entonces disminuir los riesgos operacionales, un riesgo legal, un riesgo financiero y un riesgo reputacional. Esa gestión del riesgo, como lo mostramos en la imagen, también está fundamentada en el cumplimiento de normas, ¿cierto? Que es por lo primero que debe empezar una compañía en sus asuntos ambientales. Podemos avanzar y puede haber compañías que ya hayan avanzado en términos de mejoría de procesos, en eficiencia de consumos de recursos naturales, en energía, en consumo de agua, en generación de estrategias de economía circular. Y aquí estas estrategias están entonces fundamentadas en específicamente, permítanme que esto no se vea, aquí están fundamentadas desde la eficiencia, en la disminución de costos, en la mejoría de los procesos, en la mejoría de la productividad. Y ya hay una, digamos, un paso adicional que pueden ser, varios de ustedes pueden estar en esto también, y es las estrategias en reconocimiento, envolverse en un referente de su sector, ¿cierto? Entonces ya ahí tenemos sellos como el sello Colibrí, o un sello como una norma ISO 14001, por ejemplo, o la de carbono neutro, o la de basura cero, o la de ecoeficiencia, pues en fin, hay varias certificaciones que lo pueden llevar a uno a ser un referente en el sector mostrando lo que uno hace bien hecho en su gestión ambiental. Mostrado esto, entonces quiero iniciar con ustedes la conversación de los incentivos tributarios asociados a las inversiones que se hacen para, bien sea, cumplir una norma ambiental, ¿cierto? Para mitigar el riesgo, o una norma, perdón, o una implementación para mejorar los procesos, bien sea como una estrategia de economía circular, o de producción más limpia, o de ahorro y uso eficiente de algún recurso natural, o de algún combustible. En estas dos esferas, principalmente, en la esfera de la gestión del riesgo, y en la esfera de la eficiencia, es donde podemos ver con gran posibilidad el acceso a los incentivos tributarios. Incentivos tributarios, vuelvo y les digo, por asuntos ambientales, ¿bien? Porque incentivos tributarios hay muchos, hay incentivos tributarios por donaciones, hay incentivos tributarios por ciencia y tecnología, por investigación y desarrollo, hay incentivos tributarios por algún manejo contable, en fin, ¿cierto? Yo les voy a hablar específicamente de los ambientales, y les voy a hablar con base en casos, en casos que nosotros hemos desarrollado, en casos de éxito, para ser muy ilustrativo, y que ustedes con esa ilustración puedan identificar de sus proyectos cuáles podrían acceder a los incentivos tributarios. Nosotros en el programa, pues, Juan, fue el año pasado, o el antepasado, ya no lo recuerdo, estuvimos acompañándolos, estuvimos acompañando a varias de las empresas en la identificación de sus obligaciones legales, en cuáles eran sus estrategias, y cuáles eran sus proyectos, pues, que podían ser implementados, y seguramente varios de ellos que vayan a tener una realización y pueden acceder a estos incentivos. Entonces, aquí tengo una pregunta, y escríbanmela en el chat, antes de arrancar. Vayan escribiendo las respuestas ahí en el chat, y Oscar me va contando qué vemos, o espérense que yo también puedo ver por aquí, yo por aquí voy a ver. Escríbanme, por favor, si ustedes creen que estos trámites de incentivos tributarios por temas ambientales, respóndanme, por favor, si ustedes creen que es un trámite que se hace ante la autoridad ambiental, o son trámites por ser incentivos tributarios que se hacen ante la DIAN, ¿quién es quien me otorga un incentivo tributario por temas ambientales? ¿La DIAN o la autoridad ambiental? Escriban solamente eso, DIAN, autoridad ambiental, DIAN, autoridad ambiental. A ver aquí, cómo vemos este movimiento. ¿Van dos DIAN? ¿Tres DIAN? ¿Cuatro DIAN? ¿Cinco DIAN? ¿Cinco DIAN? ¿Cinco DIAN? ¿Cuántos participantes tenemos, señores? ¿Siete? ¿Listo? Tenemos veintitrés, veintidós participantes. Listo. Bueno, entonces miren pues, esta mañana la salvamos, porque ya van a aprender una cosa, estos trámites no nos los certifica la DIAN, estos trámites nos los certifican las autoridades ambientales, son trámites que se levantan ante la autoridad, IVA ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales, renta dependiendo del asunto ambiental y los temas de energía nos los certifica la Unidad de Planeación Mineroenergética. Entonces, ya salvaron la mañana. ¿Usted qué dice, Juan David Oscar? ¿Ya aprendimos algo? ¿Cierto? Sí, ya mandé, ya mandé mi reacción. Ya aprendimos algo. Listo. Ya aprendimos algo. Estas certificaciones nos las dan las autoridades ambientales. Bueno, entonces voy a avanzar en la temática, esto es lo que les voy a hablar, pero les voy a hablar, como les digo, con base en casos de éxito, con base en casos reales que tuvieron el trámite ante la autoridad ambiental, que tuvieron requerimientos, que se les respondieron y les voy a contar cuántos han sido los tiempos, en qué certificados hay que incurrir, qué información hay que entregar. Entonces voy a hablarles de la exclusión de IVA y voy a hablarles del incentivo de reina. También voy a hablar de, perdón, de la ley 1715. que está desde el 2014 y ha traído pues varias reglamentaciones para acceder a los beneficios que en ellas van. Es importante considerar, señoras y señores, que hay muchos tipos de incentivos tributarios, muchos. Yo quiero que ustedes, cuando yo utilice estos términos, hagan de cuenta que yo les estoy haciendo un pellizquito para que pongan muchísima atención. cuando yo utilice el término descuento, cuando yo utilice el término deducción o exclusión, hagan de cuenta que les cayó una gotera de agua fría y se espabilan en ese instante. Porque con ello vamos a entender muy bien cuál es el beneficio tributario que se va a traer. Entonces, aquí voy a hacerles primero las definiciones de descuento, de deducción y de exclusión. De manera corrida, voy a utilizarlos, pero es un término, son tres términos muy importantes que ustedes deben tener en cuenta. Me escriben, por favor, también en el chat como del área de la compañía a la que ustedes pertenecen, si son contables, si son ambientales, si son de proyectos, si son administrativos, si son financieros, para yo saber un poquito cómo debo precisar la terminología y hasta qué profundidad puedo ir ahondando. Mientras ustedes responden, entonces, por favor, mucha atención a estas definiciones. Descuento, descuento, es un beneficio tributario que se lleva al impuesto de renta a pagar. Es decir, una compañía tiene que pagar 350 pesos de renta, de impuesto de renta y con ello, entonces, el descuento impacta directamente ese valor que le voy a pagar a la DIAN. Bien, la exclusión es que el bien, una máquina, una importación, una compra, una planta de tratamiento, una chimenea, una compactadora, no paga el IVA. Exclusión de IVA, no lo paga. y la deducción y la deducción es que impacto directamente es a la base grabable que me genera el impuesto. Entonces, descuento impacta el impuesto, deducción impacta la base grabable que genera el impuesto y exclusión es al bien específicamente. Bueno, tres términos que voy a ir empezando a utilizar para que pongan mucha atención. También es muy importante tener en cuenta un marco general de para qué se hacen los incentivos tributarios, ¿cierto? Si ustedes han tenido la oportunidad de mirar la reforma tributaria que hoy se está estudiando en el Congreso, hay primero una gran motivación de la reforma, ¿cierto? y muchos de ellos tienen que ver con estos cuatro punticos, ¿sí? Los incentivos tributarios se hacen para desarrollar regiones, para generar empleo, para promover algunos sectores económicos y para la protección y conservación ambiental. Yo no puedo pedir un incentivo tributario diciendo que voy a proteger y conservar el medio ambiente, diciendo que voy a eliminar empleos. Tampoco puedo decir que voy a ir en detrimento de un sector productivo. Bien, debo ser muy consciente de estos cuatro puntos para argumentar específicamente que mi beneficio ambiental está, mi beneficio en la inversión está asociado a la protección y conservación del medio ambiente. Bueno, me han ido respondiendo de proyectos ambientales, de gestión humana, ¿quién más? ¿Tenemos financieros algunos? Una consideración muy importante en estos trámites de incentivos tributarios, señores, es que debemos estar articulados muchas áreas de la compañía. Las cuatro primeras áreas que son necesarias, porque ya les voy a decir que tenemos otras adicionales, y es la gerencia de la compañía debe estar al tanto, ¿cierto? El área financiera, pues ni se diga, porque con el área financiera puede estar alineada el área contable, el área tributaria, el área de impuestos, el área de importaciones, el área ambiental, el área ambiental es quien va a determinar si hay beneficios ambientales o no, cómo está el estado de cumplimiento legal. y en ocasiones el área de producción, perdón, porque muchas veces las inversiones están asociadas a la productividad y no con ello no es que no puedan acceder porque son asociadas a productividad o a disminuir costos, sino que están asociadas para justamente eso, disminuir costos y con la disminución de costos puedo traer una eficiencia ambiental. Entonces, debo tener claridad en todas las áreas de la compañía que pueden estar involucradas con la inversión para con ello estar también alineados en estos cronogramas. Es muy importante tener en cuenta estos cronogramas y a los que son ambientales yo les pregunto, ¿tendrán idea de cuándo la empresa paga declaración de renta? No. ¿Tendrán idea de cuándo pagan los IVAs? Tampoco. ¿Cierto? A quien me dijo de gestión humana o de proyectos les pregunto, ¿cómo está el estado de cumplimiento legal de la empresa? Ambiental. ¿Sabrá si tienen al día el permiso de vertimientos? ¿Sabrá si tienen al día el permiso de emisiones? ¿Sabrá si tienen que tenerlo? Posiblemente no me sepan responder. ¿Cierto? Y por ello entonces es la conjugación de estas áreas para que sepamos todos estas respuestas y estos cronogramas. Es muy importante tener en cuenta también el tiempo por ejemplo de la inversión. Entonces es que esta inversión viene de China y al venir de China no sé se embarca ahorita en septiembre y está llegando en octubre o está llegando en noviembre. ¿Quién sabe eso? ¿Quién esté liderando la inversión con el área financiera o con el área de importaciones? ¿Cómo es el relacionamiento con el leasing si la inversión va a ser por leasing? ¿Cierto? ¿Quién tiene ese relacionamiento? El área tributaria el área financiera en fin. Entonces aquí es una conjugación de áreas para que todos estemos enterados y podamos llevar a feliz término la solicitud del incentivo porque nada hacemos con tener una certificación de la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales ANLA diciendo que el bien es excluido de IVA y que ustedes ya hayan pagado el IVA. ¿Cierto? Que ya hayan recibido una factura que ya hayan nacionalizado que ya hayan pagado los impuestos en la nacionalización de nada nada hacemos con eso porque después tendríamos que entrar a un trámite ante la DIANA que no lo queremos hacer. ¿Cierto? Además que no es necesario que si hay que hacerlo pues se hace ¿Cierto? Pero en la medida de lo posible no hay necesidad de hacerlo si nos coordinamos muy bien en los tiempos de los procesos. Bueno voy entonces aquí a entrar ya en materia y les voy a presentar una diapositiva en la que ustedes van a ver unas preguntas y unas preguntas que les van a empezar a ayudarlos a ubicar si la inversión que ustedes están liderando si las inversiones que ustedes están viendo en la compañía pueden acceder o no a los incentivos tributarios. Entonces lo primero es háganse estas preguntas a la inversión que están desarrollando o a las inversiones que estén pensando. Es una planta que va a disminuir materia prima por decir algo ustedes son una empresa mental mecánica que compraban una lámina de 10 por 10 metros por ejemplo y en los cortes generaban un exceso generaban un excedente perdón de no sé del 30% porque el corte o los o los si el aprovechamiento del material generaba un desperdicio del 30% y desde el área de producción quieren hacer una inversión que va a permitir un excedente de el 10% o sea van a aprovechar ya no el 70 de los 10 metros por 10 sino que van a aprovechar el 90% ¿eso qué es? Reduzco generación de residuos sólidos miren reduzco generación de residuos sólidos mejoro ¿mejoro qué? mejoro y el aprovechamiento de materia prima entonces pregúntense guarden esta diapositiva tómenle fotos si quieren porque esta es la que les permite decir uy yo creo que esto cabe para incentivos tributarios por temas ambientales si de aquí salimos con que ustedes queden con una con esta pregunta en su interior salvamos también ya la mañana y es ¿será que esto aplica a incentivos tributarios por temas ambientales? háganse sólo esa pregunta ¿será que esto aplica a incentivos tributarios por temas ambientales? con que se hagan esa pregunta puedan analizar de pronto estas cinco y ya me llaman listo no tienen que salir de aquí diciendo y sabiendo cómo es que se aplica con que salgamos diciendo ¿será que esto aplica? ya ganamos estos son entonces en temas de energía me devuelvo aquí un poquito para hacerles por qué estas preguntas y por eso está este negrito acá en energía es porque para acceder a incentivos tributarios por temas de energía tenemos a la ley 1715 la ley 1715 nos abrió dos grandes ramales un ramal de las fuentes no convencionales de energía es decir la energía eólica la energía solar la energía hídrica el hidrógeno verde la energía de biomasa todas las energías que no sean de combustibles fósiles perdón y el otro ramal de la ley 1715 es la gestión de la eficiencia de la energía ¿sí? es la eficiencia energética entonces cuando yo le hago clic a la energía entonces voy y miro que la ley 1715 nos dividió en diferentes sectores el sector transporte en sector industrial en sector comercial y en sector residencial para cada uno de esos sectores nos puso unas medidas en fuentes no convencionales de energía y en eficiencia energética entonces para determinar si la inversión tiene acceso a los beneficios tributarios de la ley 1715 pues primero debemos sectorizarnos ¿bien? y luego de sectorizarnos ir a las normas específicas y determinar si estamos ahí metidos yo no voy a hacer énfasis en estos detalles quiero es que queden con ello porque pues es importante que lo conozcan ahora ¿cuál es el marco regulatorio? o sea ¿cuáles son los artículos del estatuto tributario que son los que nos permite acceder a estos incentivos entonces tenemos desde el estatuto tributario tenemos cuatro artículos y para los temas de eficiencia energética tenemos a la ley 1715 del 2014 entonces para temas de IVA tenemos la exclusión de IVA está en el artículo 424 número 7 y está también en el 428 los literales F y el I ¿qué dice el artículo 424 número 7? dice que los sistemas de control o monitoreo ambiental pueden acceder a la exclusión de IVA previa a una certificación de la autoridad ambiental ¿quién es la autoridad ambiental competente para ello? la autoridad nacional de licencias ambientales solo la autoridad nacional de licencias ambientales la ANLA es que yo estoy en Cali ANLA es que yo estoy en la Guajira ANLA es que yo estoy en centro ANLA es que yo estoy en oriente ANLA todo es ANLA para IVA bien este artículo 424 me dice que tanto los equipos nacionales o elementos nacionales o importados pueden acceder el 428 es solo para importados pero que estén alineados a un programa nacional bien el artículo más utilizado para el IVA es el del 424 ahora en cuanto a renta tenemos entonces que el descuento de renta está estipulado en el artículo 255 del estatuto tributario y dice que las inversiones que se hagan en mejoramiento control y conservación del medio ambiente se pueden descontar es decir en el impuesto a pagar se pueden quitar el 25% de la inversión entonces un ejemplo numérico con mucha sencillez una inversión de 100 pesos tiene 19 de IVA que me los quito con el 424 número al 7 y 25% de esos 100 pesos me los puedo quitar en el impuesto a pagar se acuerdan que el primer número que les hablé fue 350 pesos de la renta entonces me voy a quitar 25 pesos en el impuesto a pagar o sea ya no voy a pagar 350 pesos de impuesto sino que voy a pagar 325 puede pasar que el 25 de la inversión sea mayor al 25% de la renta por ejemplo no en una inversión de 100 pesos sino en una inversión de 1000 en ese escenario donde el 25 de 1000 son 250 entonces eso es mucho mayor que los 87 pesos que es el 25% de los 350 del impuesto a pagar entonces cuando el impuesto cuando el 25 de la inversión es mayor es mayor al 25 del impuesto a pagar sale a relucir el artículo 258 y me habla sobre las limitaciones y me dice cuando ese 25 de la inversión sea mayor al 25% de su impuesto a pagar usted tiene cuatro periodos siguientes a la inversión para quitarse el descuento entonces aquí ese artículo 258 señoras y señores nos da la cabida a analizar inversiones que ustedes hayan hecho desde el 2019 2019 que se paga en el 20 al 21 al 22 al 23 que se paga en el 24 cuatro periodos que podemos analizar inversiones desde el 19 porque podríamos ver si hay excesos podríamos ver y acceder al incentivo con base en este artículo la ley 1715 entonces tiene además otros incentivos tiene los incentivos de deducción de renta que se pueden quitar el 50% de la inversión se lo pueden quitar en la renta líquida es en el en la base que genera el impuesto además pueden tener arancel cero y adicionalmente pueden tener depreciación acelerada entonces teniendo este marco regulatorio voy a avanzar y empezar a contarles casos de éxito este marco regulatorio está reglamentado por estos decretos y otros tantos inclusive ahorita el 5 de agosto salió uno de la UFME y otros tantos pues que aquí también tenemos que tener algunos de la DIAN que es importante considerarlos que no son acreditables voy a arrancar por lo que no para que esté son supremamente claros los que no y el resto todo sí bueno no son acreditables lo que no haga parte fundamental de la inversión por ejemplo voy a traer una planta de tratamiento aguas residuales y viene en un contenedor y en ese contenedor yo voy a poner la oficina del ingeniero o a guardar los insumos ese contenedor no es una parte fundamental de la inversión no pueden mostrarse tampoco inversiones que sean de reposición o de mantenimiento no podemos mostrar inversiones que se denote que son reconversión industrial y hay dos excepciones estas dos últimas esta que dice que nada que tuviera que ver con eficiencia energética excepto si estaba alineado a unas metas nacionales y miren por esto se creó la ley 1715 esto está reglamentado desde el 2001 y hasta el 2014 que tuvimos a la ley 1715 pudieron acceder proyectos de eficiencia antes no podían acceder a eficiencia a incentivos tributarios proyectos de eficiencia energética a no ser de que fueran por otro artículo pero no tenían era muy difícil y tenemos este también de agua que no pueden acceder a incentivos tributarios inversiones que tengan ahorro en agua si no están alineadas a un plan de ahorro y uso eficiente del agua es decir que las inversiones que ahorran agua pero están conectadas a un acueducto municipal o veredal no pueden acceder porque si están conectadas a un acueducto municipal nunca van a tener un plan de ahorro y uso eficiente del agua quien tiene un plan de ahorro y uso eficiente del agua aquí tenemos muchos ambientales quien tiene concesión de agua entonces cuando una inversión que está conectada al acueducto y su beneficio ambiental es ahorro de agua lo tenemos que mostrar con otro beneficio no puede ser ahorro porque no voy a tener plan de ahorro y su beneficio lo tengo que mostrar por ejemplo por vertimientos por cantidad de vertimientos o por calidad de vertimientos les voy a presentar un poco de estadística déjenme que se me bloqueo aquí un poco de estadística para hablarles de qué ha pasado esto es una estadística que pesar no he podido encontrar actualizadas esta es del 2019 pero mire que la ANDA recibió más de 600 solicitudes y certificó casi muchísimo más del 50% entonces esto es absolutamente real y tangible y como les dije desde el principio quien lo hace es la autoridad ambiental voy a hablarles entonces de la exclusión de IVA específicamente quiero abrir hasta aquí de pronto si tienen preguntas las pueden ir formulando por el chat o abrimos micrófonos Juan y Óscar ustedes dirán esperemos si de pronto por el chat hay alguna inquietud y ya listo una persona que le abrir el micrófonos y no vamos a avanzar gracias entonces voy a hablarles de la exclusión de IVA la exclusión de IVA la vamos a tener en una certificación como estas esta es una certificación típica en donde la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales nos certifica que el bien es excluido de IVA miren acá el bien es acreditable el equipo objeto de esta solicitud es acreditable de la solicitud de exclusión de IVA esta era una inversión por ejemplo que iba con leasing entonces la certificación sale a nombre de la compañía y sale a nombre de leasing me dan la especificación del equipo miren este era un un peletizado de plástico con su partida arancelaria la marca el modelo el fabricante el proveedor y su función esto es un solo equipo pero hay equipos que se presentan con muchísimas partes la certificación sale por un año de vigencia es decir que yo tengo desde la fecha en la que esta resolución salió perdón esta certificación salió voy a tener 12 meses para hacerla efectiva y no tener que pagar el impuesto de IVA es muy importante tener esta claridad de cuando yo ya tengo específicamente el equipo no haberlo comprado cierto porque si ya lo compré posiblemente ya pagué el IVA entonces preferiblemente no queremos haber pagado el IVA pero si debo tener muchísima claridad de cuál es la inversión inversión en que necesito saber quién es el proveedor necesito saber cuál es el modelo necesito saber cuál es el fabricante porque yo no puedo pedir una certificación diciendo que mi proveedor es chino y terminé comprándole a un italiano porque si no la certificación no te va a servir cierto o en el caso de una compra nacional yo no puedo decir que se lo compro a aguas de oriente y terminé comprándoselo a aguas occidentales o sea tengo que tener la claridad porque con esto a mí el proveedor me va a facturar él va a poner en su factura este número de certificación y esa es la trazabilidad que puede tener la DIAN en su momento de por qué ese proveedor o por qué en el proceso de nacionalización no se pagó el impuesto bien no puede ser que con esta certificación en el proveedor X que no es este que está aquí me genere la factura sin IVA entonces esto es a por lo que vamos en el incentivo tributario de exclusión de IVA una certificación que me diga que este equipo o estos equipos varios de ellos son excluidos de IVA esto es lo que estamos buscando entonces ¿por dónde arrancamos? vuelvo a las preguntas nos preguntamos ¿será que esta inversión reduce consumo de agua de energía de materia prima o de combustible? ¿será que mejora la calidad de los vertimientos de las emisiones de los residuos? ¿será que esta inversión reduce la generación? miren que aquí pareciera que estoy repitiendo pero ojo reduce consumo y aquí reduzco generación y aquí mejoro calidad ¿será que reduzco generación de emisiones atmosféricas de vertimientos o de residuos? ¿disminuyo el uso del transporte y por ende emisiones atmosféricas o me va a permitir por ejemplo analizar variables de comportamiento de algún de algún asunto ambiental de un vertimiento de una emisión de unos residuos ¿será? haciéndonos estas preguntas entonces les voy a contar estos casos este caso era una empresa de alimentos de alimentos funcionales ellos producían unas frutas en polvo y perdón unas pulpas utilizaban unos elementos y generaban unos residuos orgánicos con esos residuos orgánicos ellos entonces se dieron a la tarea de generar una nueva línea de producción para alimento de animales estos fueron los beneficios ambientales que nosotros encontramos en la disminución en el aprovechamiento de esa pulpa esta empresa obtuvo unos 25 millones de pesos en su como exclusión de IVA este fue uno del primer trámite que ambientalmente hizo esto fue en el año 2011 para su momento el estatuto tributario el artículo que tenía era el numeral 5 hoy es el numeral 7 y este trámite llevó 6 meses estas fueron las inversiones miren que pues realmente no son grandes cosas ¿cierto? pero aquí era donde se iba a llevar la deshidratación de las pulpas y el aprovechamiento de ese residuo que no iba a ir al relleno sanitario este es otro caso este es un caso de una industria metalmecánica es un caso donde hicieron una transformación tecnológica cambiaron la forma de pintar las piezas cambiaron la tecnología y en este caso yo lo muestro es porque la inversión era muy cuantiosa miren eran 638 millones más 88 de un túnel de pretratamiento los beneficios ambientales eran disminución de residuos peligrosos y consumo de agua aquí la autoridad ambiental sólo certificó para exclusión de IVA al túnel de pretratamiento es decir que tuvo una exclusión de 14 millones de pesos y no de toda la inversión sino solamente de un pedacito esta es la inversión esta es una inversión muy tecnológica muy tecnológica cambiaron la forma sustancial de hacer de hacer las piezas de pintar las piezas metálicas estas son las piezas aquí las ven colgaditas estas son las piezas que pasan por todo el túnel pero por ejemplo ellos no certificaron certificaron fue el túnel de pretratamiento más no el resto de la de la inversión esta es una empresa de aprovechamiento de madera de madera de estivas una empresa que se dio a la tarea de aprovechar esas estivas para dos cosas una las estivas que llegaban muy dañaditas las utilizó para biomasa y para cama de animal y otras las estivas que ya no llegaban tan dañadas las utilizaba para construir vivienda prioritaria para esas viviendas que hay que construir en el momento de una emergencia no viviendas de interés social sino vivienda prioritaria como para calmar el frío y pues la intemperie de un momento pues de de crisis de un derrumbe de un de un terremoto de una inundación el beneficio ambiental encontrado aquí fue disminuir toneladas de madera que iban al relleno sanitario con ello aumentar la vida útil del relleno sanitario pero también aminorar una problemática ambiental y era los diferentes sitios de quema de esa madera al aire libre y de manera descontrolada que generaban emisiones de salva la exclusión de IVA de esta inversión fue de 60 millones de pesos esta fue una inversión en sistemas de filtros de talegas claramente un sistema de control ambiental un sistema de aprovechamiento de control de material particulado este fue el beneficio ambiental argumentado se disminuía el 95% del material particulado y la exclusión de IVA fue de 108 millones de pesos esta fue la inversión este era el filtro de talegas es una empresa pues que consume muchísimo carbón muchísimo carbón y era una inversión pues muy cuantiosa fue muy muy interesante pues para ellos esta es otra empresa de aprovechamiento de residuos plásticos lo que hacía esta era aumentar la capacidad para el reciclaje lo que hacía era peletizar simplemente cierto este fue un corte de peletizado para poder aprovechar más los residuos plásticos y lo el argumento ambiental que se esgrimió fue el aumento en el reciclaje y el procesamiento de los residuos plásticos el beneficio económico fueron 82 millones de pesos esta es la planta específicamente es una planta de plástico aprovechamiento de plástico lo tritura lo peletiza y esto es lo que sale cierto entonces pues esto facilitaba muchísimo el transporte y el aprovechamiento como tal del material esta es una empresa del sector textil esta bueno podría devolverme para contarles dónde están ubicados esto está en Madrid Cundinamarca esta está en Girardota esta está en Cali esta está en Itagüí y esta está en la estrella esta está también en la estrella esta inversión también es un sistema de control ambiental muy claro es un filtro de mangas mucho más chiquitico pues que el que el de la que el de la empresa anterior pues porque el consumo de combustible es diferente aquí la reducción del material particulado miren es del 74% en el anterior que les mostré era del 95% con esto quiero decirles no tenemos un mínimo de reducción y si quieren les muestro esto miren 192 kilos al año de residuos si se eliminó completamente el agua el consumo de agua pero no tenemos un mínimo no tenemos un mínimo de reducción y tampoco tenemos un tope máximo de inversión paso entonces a hablarles de esta inversión es una inversión hermosa es una inversión de aprovechamiento de residuos urbanos para la formulación de combustibles sólidos de combustibles a partir de residuos que entran a los hornos cementeros es una inversión que se hizo en Cartagena es una inversión muy cuantiosa y este fue el beneficio tributario que tuvieron una exclusión de 326 millones de pesos era una empresa que recoge los residuos una empresa de residuos sólidos una empresa pues de servicios públicos los tritura los combina según su capacidad energética y formula combustibles esta es una empresa de tintura de telas ellos hicieron una inversión muy importante en tratamiento de aguas es un sistema de tratamiento de aguas una planta de tratamiento sencilla accedió a 148 millones de incentivos tributarios aquí fue donde se hizo la inversión gracias aquí en esta parte del tratamiento fue donde se hizo la inversión esta es una empresa también hermosa es una empresa acá en Girardota también la anterior era acá en Medellín esta es una empresa de aprovechamiento de residuos de la construcción esta empresa aumenta la cantidad de residuos de construcción y demolición aprovechados es decir que ya no van a escombreras e introduce ese material en productos que ellos fabrican la inversión y la exclusión la inversión fue de 1500 millones de pesos y la exclusión fue de 288 millones de pesos esto es como parte de lo que mostramos de cómo se hace la inversión pues de en qué consiste la inversión esto es parte de los argumentos que le presentamos a la autoridad nacional esta es una empresa de plásticos que está en Manizales es una empresa que lo que compró fue una peletizadora para producir baldes mangueras bolsas esquineros en lo particular fabricar esquineros para transportar mercancías y con eso entonces se mostraron dos beneficios uno los residuos sólidos que iban al relleno sanitario entran aquí a ser reciclados y otro es que se disminuye la presión sobre los recursos naturales forestales aunque sean de plantación porque se desplaza madera para estivas y se pone en estivas plásticas la exclusión aquí fue de 66 millones de pesos esta es la inversión tenía varias partecitas esta inversión se presentó como una unidad funcional conformada como tal desde la día ahora voy con la reducción de renta como han mirado chat hay preguntas por el momento no por el momento no un poquito silenciosos todavía pero bueno esperemos ahora si de pronto tiene alguna inquietud que el abrir el micrófono y después se pertinente en este momento lo pueden hacer perfectamente que voy a pasar ya al al beneficio de renta o todo muy claro o todo muy confuso bueno pronto se animan ahora al final espero entonces sigamos reducción de renta entonces digo reducción este no es el incentivo el término reducción no es el incentivo simplemente es un término que me cobija a dos me cobija la deducción y me cobija el descuento bien entonces el incentivo no es reducción el incentivo puede ser descuento o puede ser deducción porque vamos vamos por un documento que nos certifique que la inversión tiene deducción o tiene descuento bien si notan si notan si notan un detalle en el en el en el en el certificado de IVA cuando se los mostré no aparecía ningún número de precio de la inversión en el certificado de renta sí porque en la exclusión de IVA me están excluyendo el tributo en el descuento de renta o en la deducción de renta lo voy a tomar es con base en un número entonces ahí sí tengo un valor bien por eso traigo esta ilustración esta es una certificación de una inversión muy grande ahorita se las voy a mostrar esta es una inversión en tecnología completamente tecnología esta empresa es una empresa que está en Guarni antes estaba pues aquí en el área metropolitana en Antioquia en Medellín y es una estampadora digital por inversión ellos cambiaron la forma de estampar las telas trajeron esto y con esa inversión se disminuyó el consumo de agua se disminuyó la cantidad de vertimientos y con ello se argumentó el beneficio ambiental tuvo una en su caso en su momento era una deducción de renta hoy por hoy no es deducción sino que descuento esta es la tecnología con la que trajeron esta máquina estas son otras formas tecnología pero se argumentó que tenía beneficios ambientales esta es la cuantiosa de la certificación esta fue una inversión de casi 9000 millones de pesos y obtuvo un descuento de renta de aproximadamente 3000 millones de pesos los beneficios ambientales que se argumentaron fueron que se eliminaban el uso de unos materiales se disminuía el consumo de unos insumos químicos se disminuían un 80% los vertimientos se generaban menos desperdicios en ciertos cortes de espumas y se y se mostró como tal en donde se iba a hacer el beneficio como era la línea nueva de producción esto era completamente reconversión tecnológica pero fuimos capaces de argumentar los beneficios ambientales esta es otra inversión que fue un cambio es un taller es un taller de Toyota autoamérica es un taller de Toyota esto queda en envigado fue una sede nueva que Toyota abrió para para hacer servicio pues de la tonería y pintura y reparación a sus vehículos y hizo varias inversiones una la cabina de pintura y otra la planta de tratamiento de aguas residuales adicionalmente a estas inversiones nosotros solicitamos otras tres en ese caso no nos dieron las otras tres solamente certificaron a estas dos estas dos que se argumentaron la disminución de compuestos que pena te interrumpo pero tenemos la primera pregunta no la hace Daniel no la hace Daniel y es el pregunta si en un solo proyecto es aplicable varios incentivos tributarios si señor Daniel un proyecto en agua residuos o emisiones puede aplicar a exclusión de IVA y descuento de renta no son excluyentes pero tampoco son dependientes me explico si me dan IVA no necesariamente me tienen que dar renta y si me niegan IVA no necesariamente me tienen que negar renta bien por temas de energía por eficiencia energética fuentes no convencionales de energía puede acceder a exclusión de IVA depreciación acelerada arancel cero y escoger entre deducción o descuento ahí si no puede ser los dos tiene que ser uno de los dos porque estoy impactando al mismo tributo entonces si se puede acceder a los dos dependiendo del asunto ambiental que se argumente toco la puerta de una autoridad o toco la puerta de otra autoridad para 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 temas de IVA siempre siempre independiente de si es agua residuos o emisiones toco las puertas de la ALLA IVA si es energía toco la UB la unidad de planeación minero energética si son residuos para renta toco la ALLA y si son agua emisiones renta toco las puertas de la autoridad local es decir de la CAR de la CBC de la CARVER del área metropolitana en fin espero Daniel haber respondido ok bueno aquí entonces se argumentaron todos estos beneficios ambientales y nos certificaron la exclusión el descuento de renta esta fue la inversión miren es una inversión muy sencilla pero es tecnología pues es una cabina de pintura muy bien organizada y la planta de tratamiento pues de aguas residuales punto flex mira aquí está la respuesta Daniel con un caso tangible punto flex te lo mostré en IVA con exclusión de IVA y aquí te estoy mostrando la certificación del descuento de renta el sistema de mangas mira la mismo el mismo monto de la inversión aquí obtuvo la certificación en el caso del IVA te mostraba que esto era ANLA aquí te estoy diciendo que es Cora Antioquia artículo 255 entonces esta es una respuesta tangible a tu pregunta a tu pregunta miren la misma inversión o sea aquí no hubo ningún cambio esto es entonces lo que yo quería contarles cierto en términos ilustrativos en términos tangibles reales estoy atenta a preguntas si quieren ustedes manejan el tiempo pero si quieren abrir micrófonos abren micrófonos y si no pues por el chat me pueden me pueden preguntar Olga muchas muchas gracias por tu presentación creo para las empresas parques siempre hay inquietudes y se resolvieron muchas de ellas y se hace muy interesante ver como los proyectos se pueden ver más viables con todos esos descuentos e incentivos a los cuales pueden aplicar entonces vamos a abrir este espacio para todas las preguntas inquietudes que tengan desde las empresas de las personas que están en esta presentación por favor si la quieren comunicar por el chat la presentamos a Olga o si quieren abrir el micrófono bien vamos a abrir ese espacio bueno es muy para proyectos netamente energéticos es con ministerio de minas y energías es con la unidad de planeación minero energética la UFME que es una entidad adscrita a minas y energía pero no es el ministerio con gusto Sonia yo si voy a hacer preguntas Iván Darío y Iván Darío Mejía Pinza ¿cómo están? muchas gracias muchas gracias a todos interesante siempre el tema pues digamos que hay muchas inquietudes porque es un tema nuevo para muchos siempre hemos escuchado mucho sobre el tema de los incentivos tributarios pero siempre queda como en el aire es muy importante estos estas charlas con las que nos ayuda el programa de la UNUD porque empezamos a ver que es una realidad son proyectos de mucha inversión que a veces no son fáciles de aterrizar debido a eso pero con estos reuniones que hemos tenido sobre la forma de financiamiento sobre los incentivos con los que podemos digamos que ayudarnos a poder aterrizar estos proyectos yo creo que esto nos empieza a dar muchas luces nosotros en particular pues tenemos varios digamos que uno de los que se llama más adelantado el planta de tratamiento de aguas residuales en ese caso Olga ¿cuáles serían los incentivos y las entidades que podríamos que deberíamos presentar los documentos? mira aguas residuales domésticas o no domésticas IVA nos vamos ante la ANLA ante la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales antes de que pagues cualquier factura o que te llegue pues al país si es una planta importada y renta nos vamos ah pero un momento señores ustedes son zona franca IVA no pagan IVA entonces no 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 somos somos parte industrial ah listo 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 los zona franca hagan caso omiso al tema de exclusión de IVA porque no tienen que pagar IVA listo pero en el caso del parque industrial sí el parque industrial sí claro parque industrial sí si no es zona franca sí nos vamos ante la ANLA ¿qué documentos tenemos que presentar? ¿es una inversión que se hace con recursos propios o con leasing? eso es lo que vamos a estudiar eso es lo que tenemos que estudiar listo entonces si lo haces con recursos propios nos vamos solamente con la documentación del dueño de la planta ¿cierto? si nos vamos con leasing nos vamos con documentos de leasing y de cliente ¿cierto? correcto o sea pues del dueño que va a operar la planta y nos vamos y presentamos la empresa describimos el sistema de tratamiento o cómo se hacían las cosas sin la inversión describimos en qué consiste la inversión todas sus partes y todos sus beneficios identificamos sus beneficios ambientales identificamos la normatividad ambiental a la que vamos a aplicar o sea qué vamos a cumplir qué normas vamos a cumplir con esa instalación de esa planta y presentamos unos formatos específicos que hay que presentar ante la ALLA y ya ¿ese es en el caso de IVA o renta también? en caso de renta tratamiento de aguas residuales nos vamos ante tu corporación es cuál es la CRA hasta la vamos a la CRA IVA ANLA renta CRA por tratarse de agua si fuera residuos si fuera residuos los dos IVA y renta ante la ANLA muchas gracias muy interesante todo el tema con mucho gusto estos proyectos son viables de beneficios tributarios siempre y cuando no sean proyectos obligatorios exigidos para cumplimiento normativo por la entidad ambiental en algún requerimiento o resolución no son viables siempre así los tengas en un requerimiento o en una resolución en cuanto a IVA así la norma lo dice para el cumplimiento de normas cierto no importa que estés en un proceso sancionatorio para renta José Daniel hay una situación y es que el artículo del descuento de renta que es el artículo 255 dice que no es sujeto de incentivo lo que sea por mandato de una autoridad ambiental pero asociado a una licencia ambiental entonces ahí te pregunto José Daniel que me escribió en el chat tu empresa es sujeta de licencia ambiental o simplemente tener unos permisos de vertimiento de emisiones de una concesión cierto permisos entonces estamos ok así tengas un requerimiento de un permiso o estés por fuera de la norma con un permiso no hay problema porque no estás sujeto a una licencia ambiental y el de IVA claramente dice la norma el artículo 424 número 7 dice para cumplir con los estándares y obligaciones ambientales Olga soy Andrea Escobar de PINSA y te tengo dos preguntas de parte industrial Malajo siguiendo lo que te preguntaba Iván Darío pues nosotros estamos trabajando en este momento en este proyecto de tratamiento de aguas residuales en qué momento o sea una vez se definan proyectos se tengan los costos se tengan los proveedores una vez todo eso está definido se empiezan a pedir las certificaciones o en qué momento se hace ese contacto con las entidades en ese instante o sea cuando ya tengas definición del proveedor y de dónde van a salir los recursos ahí inclusive Andrea inclusive ustedes con los proveedores deben hablar y decirles señores vamos a tramitar exclusión de IVA porque el proveedor no puede presentarles si es un proveedor nacional no les puede presentar una primera factura masiva como un anticipo pues o como un primer pago ese primer pago lo deben hacer vía anticipo con una cuenta de cobro con una proforma en fin no con un documento que genere IVA porque si es así entonces ustedes pagan el IVA y después que salga la certificación tienen que hacer un tramitiente la DIAN ¿cierto? inclusive muchos de nuestros clientes han escrito en los contratos con los proveedores esto ¿cierto? no me genere factura hasta tanto no me llegue la certificación ok pero entonces ahí me surge la segunda pregunta porque tú mencionabas que para renta se podía tomar desde 2019 o sea se podía uno devolver en inversiones pasadas es distinto para renta es diferente ¿cierto? porque para renta en temas de agua residuos y emisiones necesitamos presentar un certificado de la revisoria fiscal en donde se certifique perdón en donde la revisoria fiscal certifique este valor entonces para renta si necesitamos que ya el activo esté en los estados financieros de la compañía para IVA no pero la certificación de la entidad ambiental a la que corresponda si no la sacamos en el pasado cuando hicimos la inversión ya hemos dicho ya solamente de la revisoría certificación de la revisoría fiscal ya no se necesitaría esa otra certificación de la certificada mental si para entrar a solicitar la certificación para entrar a solicitar esta certificación de renta ante la autoridad necesito una certificación de la revisoría fiscal que diga que esto quedó en los estados financieros por tanta plata en tal año ok perfecto ya y con esa documento más la descripción de la inversión más la descripción de los beneficios ambientales más la descripción de la empresa más la descripción del antes de la inversión la autoridad ambiental no certifica y ya tú te lo puedes descontar pero para los casos desde el 2019 ese análisis Andrea no lo podemos hacer tú y yo aquí solamente cierto ese análisis necesita una conversación con tu área tributaria porque necesitamos ponerle en contexto el artículo 258 que nos dice que el exceso se lo puede tomar en los cuatro periodos siguientes entonces con ellos tenemos que ir a mirar si en ese año si se hubiese aplicado había exceso o no había exceso y que sean ellos quienes digan listo apliquemos porque si teníamos exceso o simplemente apliquemos porque nuestra interpretación nos permite aplicar en este momento me dice sí 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 claro que sí ok muchas gracias con gusto hay alguna otra pregunta o inquietud quien pueda otra pregunta que le quedan será nuestra experta el día hoy Olga yo quiero resaltar antes dos digamos puntos importantes que mencionó en su presentación y que todos que como muy claro primero que toda la cantidad de casos que ya nos mostró empresas que exitosamente han aplicado los incentivos independiente del monte de inversión independiente del tipo de proyecto que estamos dejando y sobre todo que vean que los tiempos la mayoría están en un promedio de dos seis ocho meses entonces no son tan largos los tiempos para certificar entonces se hace eso en primera instancia muy atractivo y es para tener en cuenta y segundo también resaltar lo que les hemos mencionado desde el principio que empezamos todo el tema de las capacitaciones y es la importancia que está integrar el proyecto con las otras avias si ustedes digamos no tienen el conocimiento no saben en qué fecha hay que presentar la declaración de IVA declaración de RETA y digamos en esos momentos de este proyecto podemos perder esa oportunidad que se puede ser más tenso entonces es muy relevante no solo para la acumulación sino que ustedes vean que también para aplicar a los incentivos debemos tener esa integración con las otras áreas con la área financiera con la gerencia entonces es muy importante esos dos aspectos bueno no sé si hay alguna otra pregunta que tú por el momento no Olga te queremos agradecer de gran manera esta presentación de hoy creo que fue muy buena muy interesante y sobre todo creo que surgieron muchas inquietudes que las empresas las van a ir analizando las empresas y los parques van a ir analizando pero dio un gran enfoque para todo ese tema de incentivos que como lo mencionaban ahora siempre se habla pero no se toca profundizar y después a veces esos incentivos que dan ahí hacen el proyecto y quedan ahí llámenme que yo sé cómo hacerlos entonces no será la primera vez que nos invitemos ya lo hemos hecho muchas veces y con muchísimo gusto los atenderemos una primera conversación y un análisis preliminar de la inversión y un modelo chiquitico cortico de la de matemática pues de cuál puede ser el valor de la inversión el IVA el descuento de renta eso lo hacemos en 40 minutos con un tinto ustedes en dónde están y yo dónde estoy y si vemos posibilidades avanzamos y si no igual avanzamos cada uno por su lado no hay problema listo perfecto Olga muchas muchas gracias te agradecemos con mucho gusto muchas muchas gracias un feliz día lo mismo para ustedes hasta luego hasta luego gracias muchas gracias Olga chao Juan muchísimas gracias chao bueno pero todavía no se nos vayan que todavía nos queda una media horita de sesión no se nos vayan a ir todavía ya casi los aceptamos pero todavía ya casi los aceptamos pero todavía bueno hoy vamos a tener adicional recuerden que la sesión del día hoy está ahí en dos partes esa primera de los beneficios tributarios incentivos a los cuales ustedes pueden aplicar y ya la segunda que va a ser muy corta es bueno nosotros recuerden que en la sesión pasada tratamos casi de los mecanismos de financiación de deuda fondo de capital privado subvención entonces ustedes la pregunta que les genera al final bueno ustedes nos están diciendo que han identificado han mapeado casi 81 mecanismos entonces nosotros como vamos a llegar de esos 81 mecanismos vamos digamos a discriminar y vamos a llegar a la conclusión de esos 4 o 3 que son más pertinentes para la empresa entonces teniendo en cuenta eso hoy les vamos a presentar una poco la herramienta que se ha desarrollado desde el programa global de parques ecoindustriales a nivel global y es la herramienta Access to Partners esta herramienta para contarles un poco se desarrolló y se tomó como base un piloto elaborado en el programa global pero de Sudáfrica y la misma fue adaptada a todo el contexto colombiano a inicios del año 2022 actualmente contamos con un total de 81 mecanismos divididos en esas categorías que nosotros les presentamos y lo que nosotros creemos y el desafío trae como les hemos mencionado están los incentivos nos los tocamos un primer desafío pero el segundo es ya tenemos el proyecto tenemos los estudios de prefactividad de factibilidad estamos en ese punto cómo lo financiamos y cómo lo financiamos de una manera que sea atractiva entonces ahí tenemos el objetivo de la herramienta simplemente hacer o facilitar ese proceso de discriminación de saber cuáles son los mecanismos disponibles y cuáles van a ser los pasajeros entonces esto es un poco ya después vamos a profundizar con cada empresa recuerden en la herramienta esto es un poco de las instrucciones que nos menciona la misma por qué se realizó cuáles son los objetivos y aquí lo interesante cuál es el paso a paso que se debe seguir para digamos hacer ese proceso de búsqueda de financiación de acceso a la financiación entonces nosotros debemos partir como tal de ese estudio o de esa evaluación de prefactividad que nosotros ya hemos venido realizando y que ya tenemos hasta en varias empresas o con varios proyectos a un nivel de factibilidad entonces analizar el contexto político y económico de la región en la cual nos encontramos en este caso Colombia para un periodo de cinco años los detalles técnicos el nivel de la inversión que sería nuestro capets cuál va a ser nivel de mantenimiento que sería nuestro office y el retorno de la inversión superada ¿sí? evaluar también los riesgos los beneficios y los ambientales y sociales y todas esas diferentes digamos partes o secciones que van a estar en algo que ustedes ya vienen trabajando ya vienen elaborando y en la formulación del proyecto ya posteriormente pasamos a ver bueno ¿cuáles son las opciones de financiación? entonces en esa primera búsqueda vamos a manejar cinco criterios de manera específica ¿cuál es el tipo de organización que está buscando financiación? ya sea una grande pequeña o mediana empresa o de forma global el tipo de sector al cual van a buscar esa financiación ya sea privado o el sector público ¿sí? el tipo de instrumento de inversión que ahí están las categorías de las cuales hablamos en nuestra sesión pasada ya sea una subvención una deuda de capital y ¿cuál es la iniciativa que ustedes tienen? de tipo de cambio climático adaptación al cambio climático energías y procesos de gestión eficiente de la energía economía circular y planteando todas esas características todos esos criterios pues luego vamos entonces a la base de datos que nosotros hemos identificado esos 81 mecanismos esas bases de datos incluyen información que va desde ¿cuál es el nombre de la organización que financia? ¿cuál es el nombre del fondo? ¿la persona y contacto a la cual podemos llegar y decirle venga queremos estamos interesados cómo podemos aplicar ¿cuáles son los criterios de legibilidad para poder aplicar a esa acción de financiamiento? y información más profunda acerca de esa oportunidad que tenemos entonces ¿qué tenemos ahora? ¿cuál es la idea y qué nos va a ayudar a esa herramienta de los 81 y un mecanismos que ahora ha identificado el programa ¿sí? que tiene ya mapeado el programa la idea es que después posteriormente cuando nos sentemos con cada una de las empresas con cada uno de los parques o zonas francas ¿sí? la idea es llegar a tres o cuatro mecanismos más acordes más coherentes con la realidad y las características que tiene el proyecto de ahí esos cuatro o tres mecanismos los pasamos a revisión nosotros los acompañamos en todo el proceso los presentamos ante el área financiera y obviamente también ante la gerencia de la empresa un proceso que ya hemos venido adelantando con las otras empresas y ya después de ahí decidimos de forma conjunta ¿sí? parte de ustedes cuál es el mecanismo más adecuado y al cual queremos aplicar entonces en primera instancia esos 81 mecanismos llegar sólo a cuatro resultados entonces este es el paso dos como ustedes en el momento en que ya vayamos a aplicar la herramienta lo que ustedes van a ver entonces en una primera instancia ¿cuál es el tipo de organización que está buscando financiación? ¿cuáles son los posibles criterios? ¿grandes empresas pequeñas y medianas empresas o simplemente le decimos que aplique para todo tipo de compañías? ¿cuál es el tipo de fuente de financiación que está buscando? ¿un donante internacional? ¿cuál va a ser esa fuente? ¿cuál va a ser ese fondo? ¿un donante? ¿cofinanciación? ¿el gobierno? ¿sí? otros que pueden incluir gobiernos extranjeros prestamistas extranjeros sociedades de economía ¿sí? sociedades de capitalización o simplemente vamos a recurrir al sector privado otra categoría otros criterios de legitimidad como tal que vamos a tener para la búsqueda de ese mecanismo son los que ya les explicamos aquí los pueden ver en su totalidad capital crowdfunding de una inversión de impacto también nosotros como tal en el tipo de búsqueda de iniciativas ¿sí? que estamos trabajando bueno vamos a decirle a la herramienta listo estamos trabajando un proyecto de eficiencia energética o estamos trabajando un proyecto de energía renovable o estamos trabajando un proyecto de protección ambiental ¿sí? ya sea que necesitamos hacer un monitoreo a nivel de parque un control de la contaminación o simplemente estamos manejando proyectos de economía así entonces esos son los criterios también al final el tipo de organización que financia ¿sí? el tipo de organización de financia ¿cuáles son los digamos de manera más específica porque el tipo de fuente de financiación es un poco más global pero de manera específica ¿cuál es ese tipo de organización a la cual vamos a recurrir? si es gobierno o capital privado para el mecanismo entonces cuando nosotros lleguemos a ustedes cuando hagamos esa asesoría de forma personalizada vamos a tomar las características de ustedes vamos a tomar el interés frente a la financiación que ustedes tienen ¿sí? que nos lo van a decir previamente y como nos lo mencionaron la sesión pasada a que a algunos les interesó el tema de crowdfunding que algunos querían ir directamente a Penoge que otros dijeron no queremos aplicar la deuda ¿sí? entonces con esa información y aparte de acuerdo a la naturaleza del proyecto vamos a llegar a esos mecanismos que son más adecuados entonces para mostrarles aquí es la presentación ya es pues en el ramo ¿sí? vamos a plantear un ejemplo sencillo ¿sí? entonces hablemos de que la empresa la cual quiere aplicar el mecanismo de financiación es una PIM ¿sí? una pequeña o mediana empresa que está dentro de esa categoría que su actividad es manufacturera y que el proyecto que ahora está implementando o el proyecto de interés que quiere implementar es de paneles solares ¿sí? es de paneles solares entonces estos criterios los aplicamos como tal en la rama entonces ¿a qué la característica es que es una PIME a qué tipo de fuente de financiación que van a aplicar al sector privado y que tienen gran interés en la deuda ¿sí? que tienen gran interés en la deuda ¿cuál es el tipo de búsqueda de iniciativa? pues son proyectos de energía renovable aunque no descartamos aquellos fondos que tienen múltiples iniciativas o sea que no contemplan solo patrocinar fondos digamos proyectos de adaptación al cambio climático o proyectos de energía solar o independiente de proyectos sino que engloba varios ¿sí? entonces aplicamos esos criterios y la herramienta nos va a decir listo de acuerdo a los criterios aplicados hay un total de 18 resultados como ustedes lo ven acá de 18 resultados o de mecanismos que son los más coherentes y los más aplicados para esas características después pasamos a nuestra base de datos y nos va a decir listo aquí de esta manera lo tenemos de forma resumida pero así nos va a presentar los 18 mecanismos como tal que salieron más elegibles o más coherentes para el tipo de proyecto nos va a decir listo ¿cuál es el tipo de búsqueda de iniciativa? energía renovable ¿cuál es el nombre del fondo del FMO? ¿sí? el nombre como tal a lo cual se puede aplicar el enfoque específico de ese fondo es atender proyectos solares pequeña hidroelectricidad o de energía híbrida el umbral de la financiación ahí se encuentra más o menos qué valor están financiando también nos dicen cuáles son los criterios de legibilidad nos va a arrojar la herramienta entonces primero que todo una evaluación inicial por parte de la empresa así de la entidad que muestre digamos los impactos que se van a tener a nivel país de ese proyecto ¿sí? que se cumplan los criterios de inversión ¿sí? o sea que haya una evaluación antes y que el proyecto sea viable que el proyecto sea rentable ¿sí? que se analice todas las prácticas y políticas fiscales del cliente como tal ¿sí? que estén al día todas las diferentes prácticas y políticas fiscales y digamos también que haya una aprobación interna ¿sí? que se firma el acuerdo por eso es muy importante el momento en que lo socializamos con la junta directiva que haya un acuerdo ¿sí? con las mismas para dar para aplicar ese mecanismo y posterior nos muestra información relevante o específica del elemento o digamos una pequeña opinión o una perspectiva desde el experto financiero o la persona como tal que implementó o que aplicó como tal a la herramienta el mecanismo diciendo las posibles ventajas o desventajas que puede tener y también aunque aquí no lo vemos nos va a mostrar el enlace de contacto y la persona en específica a la cual podemos llegar ¿sí? aquí vemos otro mecanismo ya nos muestra que el banco de vivienda como otra oportunidad entonces el partimos de 81 mecanismos independiente de la categoría tomando las características del proyecto y el interés para financiar que ustedes ya han contemplado de manera general llegamos a 18 mecanismos y después de un análisis digamos de forma grupal tanto de la empresa como de este programa la idea es llegar y decir como ya lo hemos planteado con otras empresas estos son los cuatro mecanismos más acorde ¿cuáles son los criterios que aplicamos ahí cuando llegamos a los 18 mecanismos? facilidad para aplicar ¿sí? facilidad para hacer el contacto también trayectoria el mecanismo que ya algunas empresas a nivel local se hayan financiado antes y hacemos un comparativo digamos con las características financieras que nos ofrece cada uno de esos mecanismos para llegar con los cuatro mecanismos que son más coherentes y que a la vez son los más atractivos para la empresa entonces vean que la herramienta nos facilita como tal todo ese proceso de búsqueda de financiación aquí podemos ver otro ejemplo ¿sí? otro ejemplo como tal digamos esta empresa está buscando financiación está en la categoría de mi pymes también si los fuentes de financiación quiere que sea el sector privado deuda ya no solamente establece el proyecto de energía renovable sino de múltiples iniciativas y el tipo de organización que financia que antes solo lo haya dejado para capital privado pues también va a buscar instituciones financieras y arroja en este caso 19 resultados y vean aquí lo que nos arrojaría de la base de datos cuáles pueden ser esos posibles fondos los criterios de elegibilidad de cada uno por ejemplo para aplicar al fondo de cambio climático fondo global de tu clima como tal vean que uno de los criterios de elegibilidad es tener lo que les mencionaba en la sesión pasada el BISTEQ ¿qué es el BISTEQ? la formulación del proyecto pero a modo presentación entonces esa presentación es básica pero aquí no nos va a llevar y nos va a resumir un poco todo el proceso no tenemos que ir a la página ¿sí? ya sabemos cuáles son los criterios ya sabemos si podemos aplicar o no si nos interesa y estamos ahí ahí sí nos contactamos con el contacto en específico con la persona que nos puede ayudar todo eso ya está dentro de la herramienta ¿sí? todo eso ya está dentro de la herramienta información de contacto e información como tal de cada mecanismo y una pequeña referencia una pequeña revisión acerca de las ventajas y desventajas del mismo entonces ¿cuáles y finalmente para hablar un poco ¿qué va a llevar a que esa ese proceso en el cual nosotros nos vamos a sentar con cada uno de ustedes y elegir los cuatro mecanismos o los digamos hacer esa búsqueda de los mecanismos más acordes ¿cuáles van a ser los factores de éxito? en primer lugar que ustedes ya hayan avanzado de gran manera en esa formulación del proyecto ¿sí? vean que muchos mecanismos nos dicen el PIS-TEC o sea la presentación del proyecto ya debemos tener claro cuáles son los impactos los objetivos ¿sí? cuáles son los actores principales de ese proyecto que estamos trabajando también como segundo factor de éxito ustedes deben tener claridad de manera probada ¿sí? de manera probada cuál es el instrumento al cual se quiere aplicar y las características de cada uno recuerden cuáles fueron las categorías que vimos capital privado deuda crowdfunding inversión de impacto subvención y programas públicos esto lo corregimos dice cuatro categorías pero en sí podemos decir que son seis categorías ¿sí? ojo consideren de forma rigurosa las características y los criterios de elegibilidad de cada mecanismo recuerden si es deuda hay que mostrar una capacidad de solvencia de la empresa y hay que saber con anticipación cómo está la empresa ¿sí? en términos financieros ya si queremos aplicar digamos a capital privado pues debemos saber si la empresa va a estar dispuesta que muchas veces ese capital privado a cambio nos pidan una participación dentro de las decisiones una participación accionaria ¿sí? entonces hay que considerar hay que analizar de forma rigurosa los criterios de elegibilidad y característica en cada mecanismo y lo cuarto lo que consideramos y aquí está digamos la aclaración de por qué hace más o menos un mes mes y medio les pedimos información información de sostenibilidad información de los estados financieros porque es que para poder saber si este mecanismo es más viable o no hay que tener al menos una noción de cómo está la empresa en cuanto a deuda en cuanto a rentabilidad y en cuanto a liquidez ¿sí? cómo está su capacidad de solvencia o cómo está la capacidad de endeudamiento ojo ¿sí? y antes de finalizar todos estos mecanismos son complementarios con los incentivos o los beneficios a los cuales ustedes pueden aplicar ¿sí? entonces todo es complementario ¿sí? no son no están aislados entonces yo quiero aplicar a un mecanismo de deuda contra la empresa listo pero al tiempo puedo ir explorando lo que les interesa a muchos con Fenoge si Fenoge puede entrar y nos hace que esa financiación que me va a dar cierta entidad sea más viable ¿qué es que sea más viable? a una tasa más baja entonces recuerden los incentivos y los beneficios y por eso dejamos casi una sesión sola para los beneficios son complementarios a la financiación a las cuales ustedes pueden aplicar entonces nosotros podemos digamos de forma lo voy a mencionar que para que el proyecto se haga realidad y que pase esa etapa de la preinversión debemos tener en una primera instancia la formulación del proyecto luego saber a qué mecanismo queremos aplicar luego empezar toda la gestión y conocer cuáles son los incentivos y los beneficios o los beneficios tributarios o que al gobierno a los cuales podemos aplicar y todos esos tres pasos nos van a llevar a que a que el proyecto sea mucho más atractivo ¿sí? como tal a que el proyecto sea mucho más atractivo para las empresas y digamos cuando lo llevemos al área financiera y al área directiva como tal por eso es que en esa primera sesión yo les decía recuerde es bueno siempre mostrar lo que se espera el retorno del proyecto en una primera instancia sin incentivos y después con los incentivos a los cuales puede aplicar el proyecto por sus características y sus impactos ambientales o sostenibles eso hace porque nosotros estamos también de cierta manera vendiendo el proyecto y eso lo hace mucho más atractivo entonces esa era la pequeña presentación la herramienta es digamos ya cuando lleguemos a donde cada empresa ya vamos a retomar los pasos ¿sí? ¿qué mensaje llega ahora? casi que la parte de nosotros como NUDI digamos en toda esa parte de darles a ustedes información de capacitarlos en temas de formulación ¿sí? y en temas de las posibles financiaciones y los beneficios casi que en este momento lo estamos finalizando ya viene el trabajo y es de ustedes ¿sí? piden el trabajo de ustedes ¿qué es el trabajo? y ya esta semana vamos a hacer el primer seguimiento digamos le vamos a estudiar a cada empresa ¿cómo van con la formulación del proyecto? vean ahora que los digamos los beneficios hay que saber con anticipación cuáles digamos son los posibles impactos y a qué está enfocándose ese proyecto que tenemos la misma Olga nos decía las cuatro o cinco preguntas que ya tenía ¿qué hace el proyecto? ¿reduce el consumo de qué? ¿sí? facilita el proceso más eficiente todo eso ¿en dónde va a estar? en la formulación del proyecto entonces viene ese trabajo ustedes adelantar la formulación del proyecto profundizando en las cuatro categorías de forma tal que ustedes ya sepan listo nos interesa mucho su pensión inversión de impacto deuda pueden ser varias categorías pero que tengan claro cuál es la de su interés y con eso nosotros ya vamos a hacer la sesión cuatro ¿cuál es la sesión cuatro? vamos a aplicar todo lo que hemos visto en que en poder saber los mecanismos más acordes más adecuados para la naturaleza de nuestros proyectos ¿sí? llegar de esos 81 a llegar a los cuatro mecanismos más adecuados y que vamos a presentar ante la directiva financiera y de una vez en esa sesión número cuatro vamos a revisar ya digamos casi en sus momentos finales o esa retroalimentación de cómo va esa formulación del proyecto entonces vean que la sesión número cuatro ya depende mucho del trabajo de ustedes y va a ser muy productiva va a generar grandes recursos si ustedes están juiciosos haciendo esa formulación y juiciosos revisando las posibles categorías a las cuales quieren aplicar entonces eso era digamos la sesión del día de hoy presentarles hacer enfoque en el tema de los beneficios o incentivos tributarios que como ustedes mismos lo mencionan siempre se habla si lo discutimos pero al final queda ahí en el aire entonces por eso queríamos hacer profundizar en el tema tal de los incentivos tributarios y mostrarles darles un adelanto de lo que vamos a trabajar con ustedes con la herramienta access to buy entonces no sé si hay alguna pregunta inquietud comentario recuerden que ya les vamos a empezar a programar las visitas que vamos a ir haciendo de forma tentativa para el mes de septiembre ya con cada empresa vamos a tener esa reunión específica las vamos a ir contactando y recuerden lo que vamos a hacer en esas reuniones con respecto al tema de la financiación y al tema de la revisión de esa formulación del proyecto entonces no sé si hayan preguntas inquietudes ya con esto finalizamos digamos nuestras primeras tres sesiones y viene ya la parte más aplicada más práctica antes de que vayamos finalizando les vamos a compartir la encuesta de satisfacción del día de hoy para que no la dirigen si ya la voy a compartir gracias Juan David alguna duda inquietud que tengan lo pueden hacer juiciosos con ese seguimiento que les vamos a hacer si por favor vean que los proyectos o la ejecución de esos proyectos son muy viables y hay muchos beneficios y hay muchas alternativas y ya y en ese momento es de aplicar y desde ya de toda la información que tenemos dejarla la más específica y sobre todo ténganlo muy en mente lo más atractivo posible lo más atractivo y pues hay agregar que vamos a estar agendando las visitas con las empresas de zona franca del Cauca con las empresas de PIMSA de zona franca occidente y con los demás parques que están iniciando esta transición al modelo de parques para analizar aplicar la herramienta y recuerden aplicar la herramienta identificar los mecanismos y complementar con los incentivos que aplique recuerden que eso no es excluyente listo uy Juan David no nombraste a nosotros también verdad zona franca de Bogotá si si esos son los parques sino que es que tenemos varios parques que están iniciando la transición ahí está zona franca Bogotá zona franca parque central zona franca Santander el centro logístico industrial del pacífico son varios parques los que están iniciando este proceso esos también están ahí claro con los proyectos que podamos llegar a identificar perfecto con los proyectos